Hola amigos de Hone Studios y amigos de cursodeguitarra.net Bienvenidos a esta doceava entrega de nuestra serie sobre producción vocal profesional Les cuento amigos que esta es la última parte de nuestra serie Hoy vamos a hablar un poco entonces de algunos trucos pro que te pueden ser útiles en el momento de hacer producción vocal Vamos a mirar algunos trucos y el primero que quiero compartirles entonces es repeticiones bonitas Algunos ecos limpios que podemos crear de manera manual en el caso que no deseemos utilizar algún plugin para repeticiones para ecos o un delay O que no tengamos podemos hacerlo de manera manual Para eso entonces aquí tengo un ejemplo esta canción que ves en pantalla se llama hoy venimos a celebrar hace parte del álbum live vivo Que puedes pasar y descargarlo totalmente gratis desde mi sitio web o desde mi blog O puedes escuchar el álbum live aquí en mi canal de youtube en la sección mi música Entonces la canción original dice algo así más o menos voy a trabajar sobre el intro nada más Y el intro original es el siguiente vamos a escucharlo Ok ese es el intro básicamente Lo que vamos a hacer es crear entonces unas pequeñas repeticiones con esta parte del hey 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 Ok entonces vamos a escuchar vamos a hacer lo siguiente Lo primero que haces es seleccionar la cuchilla en este caso estoy en QA Vamos a eliminar entonces esta parte Y vamos a cortar aquí Y vamos a crear una copia entonces de estas secciones Que son las que vamos a repetir Control C Nos ubicamos aquí vamos a darle control V Vamos entonces ubicando y vamos escuchando Y tomamos esta control C Control V Vamos pegando Vamos a correr un poco más esta Que la tengo un poco bloqueada vamos a correr Y luego lo que hacemos es simplemente bajar los niveles de estas Vamos a bajar este un poco más Esta un poco menos que la anterior Y esta también un poco menos que la anterior Y el resultado es este Viste una repetición bastante limpia y bastante bonita Vamos de nuevo a colocarla para que la escuches Y de esta manera entonces puedes crear repeticiones simplemente cortando porciones de tus canciones Este es el primer truco vamos con el segundo El siguiente truco que puedes utilizar es el famoso cutting o voces cortadas Para eso simplemente vamos a cortar de nuevo una porción de nuestra canción Vamos a seleccionar esta parte por ejemplo Y vamos a llevar esto por acá no lo vamos a utilizar Solamente voy a centrar en esta sección Voy entonces a cortar Vamos a seleccionar bien desde la parte superior todas las ondas Y vamos a cortar este pedacito Lo que hacemos es simplemente seleccionar Control C Control V A ver Vamos a ubicarnos por aquí Control V Vamos a ubicarlo de esta posición Control V Nos ubicamos de nuevo por aquí Le damos Control V Y por aquí de nuevo Y le damos Control V Y a estos pequeños cortes ya podrías aplicarles a cada uno un volumen diferente Y aparte de un volumen diferente Podrías aplicarle un efecto diferente también a cada uno Y tendríamos quizás algo creativo Algo totalmente loco Algo totalmente diferente como esto Si tú deseas que sea un poco más intenso el jejeje Entonces simplemente lo que haces es correr un poco más esto Corremos un poco más Y vamos a pegar uno más por aquí Yo creo que allí está bien Y sonaría entonces así Ok Obviamente debes trabajar un poco más dependiendo del género En este caso quizás no pega muy bien Pero quizás en un tema electrónico Sonaría un poco mejor por el tiempo Va a ser un poco más rápido Ok Continuamos entonces El otro truco consiste en utilizar formantes En jugar con las formantes de la voz Y para ese entonces puedes utilizar un plugin O puedes utilizar un software como Melodyne Si lo que deseas es algo natural Pero si deseas algo loco Algo totalmente diferente, disparatado Puedes utilizar un plugin como Robby Por ejemplo el que ves en pantalla Con el cual puedes hacer cambios de voces extremos Este es Robby Voice Changer versión 1.1 Y simplemente puedes seleccionar acá uno de los presets Puedes partir de un preset Toys, bags, robotic, en fin Female and male Femenino masculino Masculino femenino Y jugar obviamente con los controles Para obtener algo loco Vamos a escuchar algo diferente con esto La cuestión es que juegues con esto Ajustes los valores Y vas a tener entonces diferentes efectos Vamos con el siguiente truco Ok, seguimos entonces con más trucos de producción Este es más que un truco Es simplemente un preset Un ajuste que puedes utilizar En el caso que estés grabando voces para jingles Para radio Hay unos presets muy buenos Que hacen parte de Nectar Necesitarías entonces el plugin específicamente Y quizás no suelen utilizarse mucho La gente se queda siempre en las categorías de música Acá en los presets para música alternativa Clásica, country, dance, electronic Hit hop, rad, pop, en fin Pero hay unos presets Que son para voces Son los últimos Voice over and dialogue Y estos te pueden servir entonces En el caso que te dediques a hacer jingles radiales Ok, tienes que probar simplemente A ver cuál se usa tu voz Acá tenemos varios Acá tengo por ejemplo Uno que he utilizado Y que funciona muy bien Es este radio, comercial, mail Es como voces comercial para hombres Y si trabajas con mujeres Pues tienes entonces aquí este ajuste Y también me gusta mucho Este clear voice over Ok, entonces simplemente Lo seleccionas Y obviamente debes hacer los ajustes Acá el de ciser Ajustar el compresión De pronto la saturación Los niveles Ajustar la ecualización Dependiendo de la voz que estés manejando Y ajustar el imitador Ok Y con esto tendrías entonces Una calidad de voz radial Bastante profesional Ok Sigamos entonces con el siguiente truco En este truco Vamos a mirar entonces Cómo crear armonías A veces necesitamos de unas voces Por encima o por debajo Que nos armonicen nuestra voz Pero no tenemos quien las haga O simplemente algunos No saben cómo hacerlas De manera natural Entonces allí es donde Los plugins en este caso Van a cobrar protagonismo Y nos van a ayudar Entonces en esa labor Para eso voy a mostrarte Cómo hacerlo con Isotopo Nectar Obviamente puedes utilizar Cualquier plugin que tengas a la mano Que sirva para crear armonías La ventaja de Nectar Es que ya trae acá un módulo Para crear armonías Entonces simplemente te vas Te vas a este módulo Que se llama Harmony Lo activamos Y aquí tenemos entonces Para crear cuatro voces En este caso Y cada voz podemos entonces Ponerla por debajo Al unísono O por encima Y podemos darle una ubicación En el campo estéreo Y de esa manera Darle un poco más de protagonismo O menos protagonismo Para este ejemplo Tengo acá una canción Que se llama Gobierna mi vida Hace parte del álbum Apasionado por Jesús Que puedes descargarlo Totalmente gratis Desde mi sitio web O desde mi blog O puedes escucharlo Aquí en mi sección De mi música Acá en mi canal de YouTube Vamos a mirar entonces Cómo sonaría Esa sección de Harmonix Ok Voy a desactivar En este caso El imitador La saturación Y simplemente Voy a dejar el compresor Y el de Cícer Y vamos a ver Armón y cómo funciona Un día decidí Dar mi vida solo a ti Entregarte el corazón Para que sea tu casa Dios Confesé cada error Pedí perdón de corazón Te dije habita en mi Jesús Tu nueva casa ahora soy Vas escuchando allí entonces Cómo empieza a obtener Protagonismo la voz Vamos a activar aquí Una tercera La tercera voz Vamos a ponerla por aquí A la derecha Y vamos a colocar La voz número uno Que está al unísono Debajo de la voz líder Que es esta Ok Vamos a escuchar Cómo sonaría Un día decidí Dar mi vida solo a ti Entregarte el corazón Para que sea tu casa Dios Confesé cada error Al fin Allí tocaría ya Que experimentes entonces Con estos ajustes Hasta lograr entonces La armonía que estás buscando Vamos con el siguiente truco El otro truco entonces Que quiero compartirles Se llama Autopan Y consiste entonces En un paneo automático Rápido de nuestras voces En este caso Es un efecto bastante interesante Vamos a utilizarlo aquí Vamos a utilizarlo aquí en el mismo tema Gobierna mi vida Entonces para eso simplemente Me voy a ir aquí La ventaja es que en este caso Cubase trae un plugin para eso Nos vamos aquí a la sección de modulación Y encontramos Autopan Allí simplemente sin cambiar ningún preset Van a escuchar ustedes Como él juega con la voz De izquierda a derecha De manera rápida Podrías también Coger alguno de estos Presets Y ajustarlos Obviamente lo colocas Y aquí haces los ajustes Puedes sincronizarlos En fin Y jugar con él Y obtener diferentes Resultados interesantes Que en partes habladas O en algún género específico Puede sonar interesante Si te dedicas a hacer historias Quizás también En un momento determinado Para crear algo de tensión Una voz que vaya Izquierda a derecha Un grito Va a generar entonces Ese impacto Que a veces buscamos Entonces Autopan Viene a ser el otro truco Que puedes utilizar En tu producción vocal profesional Continuamos con el siguiente truco El otro truco Consiste en crear voces temblorosas Esas voces así Como medio nerviosas Que a veces nos pueden servir En momentos especiales De alguna canción Entonces Cubase Nos ofrece un plugin también Y yo sé que muchos editores De audio profesionales Y muchos secuenciadores Traen un plugin para esto Aunque hay plugin autónomos también En la sección de modulación Nos encontramos con el trémolo Sin necesidad de realizar algún ajuste Simplemente lo abres Y pones allí el sonido Y vas a escuchar Como tu voz adquiere ese sonido Entonces bastante tembloroso Que a veces buscamos En fin Tú lo ajustarás a tu música Le darás la profundidad El espaciado que tú necesites Y la intensidad al mismo Y vas a obtener entonces Resultados bastante interesantes Continuamos con el siguiente truco Este truco consiste entonces En crear voces invertidas A veces pueden ser útiles Quizás al final de una canción O quizás como efectos Por allá abajo Suavecitos en algún tema En este caso En esta canción Tengo aquí un canal Que se llama R R1 En donde meto algunos alit Van a escuchar El sonido de esas voces Donde hace énfasis en algunas frases específicas Lo que voy a hacer entonces Es aplicar el efecto Que les quiero mostrar Se llama voces invertidas Simplemente lo que hacemos Es dar clic derecho Vamos a procesar Y vamos a darle invertir Ok Y la voz ya se invirtió Y lo que hacemos es reproducir Y vamos a tener un efecto Bastante loco Ok Y eso le puede dar a tu música Un toque bastante diferente Bastante crazy Ok Vamos con el siguiente truco Otro truco que puedes hacer Que puedes aplicar en tu música Es el sampling vocal En este caso No te lo puedo hacer práctico Porque no tengo disposición El plugin Que es Contact No lo tengo instalado Pero simplemente Instalas un buen sampler Como Contact Y lo que haces con él Es ampliar tu voz Puedes grabar una porción De tu voz Y asignar Cada una de las porciones De esa voz A una tecla diferente En tu teclado controlador En tu sampler Y desde el teclado Puedes entonces Meter partes de voces De manera aleatoria Y de una manera Que sea quizás Inesperada para el oyente Así que vas a crear Allí un sonido Bastante como improvisado Y a la vez Una interpretación Que no necesariamente Va a ser lineal Sino que va a depender De la manera Como tú reproduzcas Los samples Obviamente desde tu teclado controlador ¿Ok? Vamos con el siguiente truco El otro truco Que puedes utilizar En tu música Es aplicar efectos A voces invertidas Entonces al final Cuando volvamos a colocar La voz en el sentido original El efecto es el que va a quedar invertido Entonces vamos a mirar Cómo aplicar efectos invertidos Para eso simplemente Voy a tomar entonces acá Esa porción de mi voz Vamos a Voy a silenciar Lo demás Voy a dejarla en estado solo Vamos simplemente Hacer que suene esta porción Y vamos entonces La seleccionamos Lo que hacemos es aplicar El efecto De invertir Y así invertida Lo que hacemos es aplicar Entonces Algún efecto que tú desees Quizás una reverberación Vamos a aplicar aquí Una reverbera La de Steinberg rápidamente Vamos a utilizar esta Roomworks SE Vamos a escoger Cualquier preset Aquí simplemente Es explicarte el efecto Allí está Lo aplicamos Y luego hacemos De nuevo con la voz Volverla a invertir Para que quede En el sentido original Y ahí tenemos Un efecto invertido Y escuchamos Y puede ser un efecto Bastante útil Después de que sepas Ajustarlo en tu música Vamos con el último truco De nuestra serie Y el último truco Que quiero compartirles Para terminar nuestra serie Sobre producción vocal Profesional Es el de sincronización De voces En ocasiones Grabamos coros Y pues Nos queda quizás Una voz un poquito Desfasada Con relación a la otra Hay una manera Muy sencilla entonces De sincronizar esas voces Para que suenen Al unísono Sencillamente Lo que haces es Luego que tengas Tus voces grabadas Te vas a uno De los dos canales Que hayas grabado No importa cuál Y lo que haces Es aplicar entonces Un pequeño delay Un pequeño retraso Al canal En este caso Puedes aplicar Un retraso De menos 0,25 milisegundos Y si no es suficiente Entonces puedes llevarlo Hasta 0 Hasta 0,30 milisegundos Ok Y con eso Vas a tener entonces Voces totalmente Sincronizadas En el caso Que no encuentres Esta opción En tu secuenciador Utiliza entonces Un plugin de terceros Para eso Simplemente tienes Que buscarte el plugin De la empresa SynchroArt Que se llama Vocalign Pro Ok Con Vocalign Lo que puedes hacer Es simplemente En la primera opción Que vemos acá En el primer guide Lo que la hace Es tomar como muestra Una de las voces Y lo que va a hacer Posteriormente Es sincronizar La segunda voz Que metamos por Duke Con la voz guía Y al final Lo exportamos Y vamos a tener Dos voces Perfectamente Sincronizadas Que no van a sonar A voces a destiempo O voces fuera de métrica Sino Finamente Sincronizadas Entonces puedes utilizar Bien sea el truco manual O utilizar un plugin De tercero Para obtener resultados Entonces como estos Hoy venimos a celebrar De corazón A Cristo Nuestro Salvador Como pueden ver Como pueden escuchar Voces totalmente Sincronizadas Ok Pues amigos Así finalizamos Esta serie Entonces De trucos pro Que te pueden ser útiles En tu proceso De producción vocal Profesional Y a la vez Damos por finalizada Nuestra serie Sobre producción vocal Pues espero les haya sido útil En alguna medida Y si así ha sido Pues espero tus comentarios Espero Tus likes También Espero lo compartas En diferentes espacios Como tus redes sociales Le invites a tus amigos Que están empezando En la producción musical Para que Miren esa serie De tutoriales Y empiecen entonces A apropiarse De esos contenidos Y hacerlos útiles Y hacerlos aplicables A sus procesos diarios De producción musical Ok Pues muchas gracias Mantente atento A este canal Si aún no te has suscrito Pues creo que estás perdiendo El tiempo Ahora mismo te invito Vete a mi canal Y suscríbete En este instante Y dale like A este tutorial Nos vemos en una próxima ocasión Con una nueva serie Sobre producción profesional Musical Hasta la próxima Bendiciones para vos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil